Buenasera, o buenas noches, no, buenasera. Bueno, Italia ya está aquí, me he puesto como una diva italiana. Canana, ¿cuánto estás presente? Hola, preciosa, Veno, ¿cómo estás, mi amor? Qué puntual hoy, ¿estás, Veno? Qué puntual. Me puse un poco Sofía Loren para hoy, ¿ahí? ¿Qué te parece? Oh, la bella, bella. Aquí. Bueno, mientras van llegando los invitados... Hola, Fabián, Diosísima. Veno, mirá lo que tengo puesto. Seguro que lo conocés. Bueno, después charlamos sobre ello. Pero no puse tijera, no corté el vestido, me hice una falda con el vestido, pero sin cortarlo. Hola, Genia, desde Los Ángeles. Los Ángeles. Presentes, Los Ángeles. Maravilla, maravilla, podré estar conectados. Bueno, chicos, es el último directo desde el salón de casa. Cuarentín, Feliz, nueve. Estaría bueno terminar con un diez, la verdad. Voy a ver si lo cuelo el domingo o el viernes. ¿Por qué? Porque los sábados empezamos con el Teatro Trigüeñe, por lo menos tres funciones. El sábado 27 de junio estrenamos y no vamos a poder estar aquí en el salón de casa haciendo el directo. Entonces, bueno, a través de las stories y de las publicaciones de redes sociales les iré contando si hago uno el viernes o el domingo o si Cuarentín, Feliz, no llega nunca al número diez. Es posible también que se emita un programa que vamos a grabar esta semana, que es en homenaje a la gente que ha fallecido por COVID aquí en el pueblo en Guadarrama. Me han pedido que hiciéramos un homenaje y yo ya tengo preparadas mis canciones. Y bueno, entonces es posible que en lugar de directo os pase el enlace de lo que van a emitir y también lo puedan ver. Entonces, no sé muy bien qué va a ocurrir el fin de semana que viene. Hola, Nan. Pero les voy a ir contando. ¿Vale? Y la siguiente etapa, después de los Cuarentín, Feliz, desde el salón de casa, ya podemos empezar a juntarnos. El otro día ya estuve con mi querido Juan, pianista Juan Sánchez. Y entonces vamos a preparar directos con música en directo a través seguramente de una plataforma muy buena que se llama Scenicus y que pueden ahí, se pueden comprar las entradas que van a ser muy baratitas. Después se puede quedar el streaming ahí subido. Entonces es una manera mucho más profesional de hacerlo con un sonido en condiciones y que además lo pueden ver de todo el mundo porque hay 10.000 usuarios registrados y entonces el alcance es mucho mayor. Así que bueno, todo esto les cuento y... ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, Timur! ¡Qué bueno, Timur! ¡Hoy soy italiana! Bueno, preciosos, deben ser las 9 y 35 y 33. Ah, bueno, bueno, puedo charlar un poquito más antes de empezar. Ahí está Timur, querido saxofonista maravilloso. Vieron que decoré todo muy italianamente. Miren, puse unas máscaras venecianas, velitas, luces y las cintas. Así que, bueno, nada. Transportanos un poquito a la bella Italia. Vamos a empezar con una canción preciosa que me la hizo conocer Pancho Morosi, de Argentina, productor musical. La versión de Lara Fabián, aunque hay muchas versiones, también la hay en inglés. Esta es en italiano, por supuesto. Voy a ser que hable italiano, pero voy a decir cualquier cosa porque no hablo italiano. No nos pasa que si alguna vez fuisteis a Italia, si fueron a Italia, que hablan como si supieran. Porque como el argentino y el español se parecen, sobre todo el argentino. Como que empezamos a hablar así, como si supiéramos hablar en italiano. Pero en realidad no tenemos ni idea de lo que estamos diciendo. Pero bueno, nosotros tuvimos la suerte de... Bueno, yo fui varias veces a Italia, gracias a Dios tuve esa suerte. Venecia es una de las ciudades que más me gustó en el mundo. Pero con mis hijos y mi mamá, que nos invitó, y mi hermana, fuimos a Roma en el 2013. Que nos invitó a Budela, y fue un viaje hermoso, Roma. Por cierto, hacía un calor, era agosto creo, o sea, agosto. Bueno, Cris, Fabrizzi, hola. Cris, sí que sabe italiano, Cris. Voy a hacerlo lo mejor que pueda con la pronunciación, no va a ser perfecta, pero va a ser divina. Chao, chao, Cris, espectacular. Vámonos con este hermoso adagio. Y empezamos este show. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Imagínate al tuyo viso, que pasan al inproviso. Mi fano esperare ancora, che ti troveré adagio. Chiedo los ojos y veo a ti, encuentro el camino que me lleva, esta via, dall'agonia, sento parte de mí, esta música que he inventado para ti. Si sabes cómo encontrarme, si sabes dónde buscarme, apreciami con la mente, el sol me sembra spento, accedí tu nombre en cielo, dime que eres lo que quiero, viviré en ti. No, 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 no. El sol me sembra spento, apreciami con la mente, te gustan y te gustan, me gustan y te gustan. Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Por favor, por favor, por favor. Por favor, por favor, por favor. 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 mía. Vale, me voy a quitar la bandera italiana que tenía puesta. ¿Vieron cómo? La imaginación al poder, miren. Este es un cinturón, ¿eh? Se quita el cinturón, ¿eh? Y luego se quita la falda, que en realidad es un vestido hecho falda, y ya no tengo más la bandera italiana puesta. Soy verde ahora, ¿eh? Esto se llama vestuario rápido cuando haces shows en el salón de casa. Bueno, hermosos, en este reto de la noche italiana, me encanta cómo cantaba, me dice, muchas gracias, taconazo. ¿Querés ver los tacones? Vos siempre querés ver los tacones. Mirá estos. Mirá estos son los que uso en la vedette del diario de una mano de casa, ¿eh? Taconazo. Vale. Este, desde que mis hijos me llevan 15 centímetros, tengo que tirar de tacón. Me los voy a quitar igual ahora, ¿eh? Porque me voy a poner unos más, no sé si más cómodos, pero bueno, sí, un poquito más cómodos. Este, mirá que usé el diario. ¡Ay, sí, chicos, que me olvidé! ¡Ay, de verdad! Hoy es justo el día de la bandera en Argentina, y yo salgo con la bandera italiana, pero qué poco, patriota, rica. Pero bueno, para los que quieren saber, ahora me quedo con un zapato de cada color. Mira, si vale esto como homenaje, ¿eh? Viva la bandera argentina. Estos son los globos del directo pasado, que todavía tengo algunos inflados en el salón y no los desinflé. Este, la perra a veces los veía y se volvía loca porque no entiende qué es un globo, ¿no? Como que en su imaginario de seres posibles, el globo es la primera vez que lo ve. Entonces, primero se agazapaba, después ya lo perseguía, después ya iba por él, y claro, se le reventaba en la cara porque, vamos, no es una pelota, es un globo. Pero bueno, la perrita está prendiendo. Hoy me la hizo pasar un poco así porque la saqué a pasear yo por la mañana. Yo les hablo mientras me... Santiago, estoy en Madrid. Sí, sí, aunque hoy estoy en Italia, pero estoy en Madrid. Les estoy contando cosas mientras me pongo los zapatos negros, que después me pega más con el resto de la ropa. Todo tiene su porqué en esta vida. Vale, nada, que la estamos adiestrando un poco porque ladra mucho, porque tiene mucho miedo. Entonces, hoy me fui a sacarla y dije, ay, me voy a tomar un café, me voy a comprar los cafecitos esos para llevar, que me encanta cómo los ponen en la cafetería, y me voy andando al parque, bueno, al campo con ella. Y fue tremendo porque la dejaban un palito atada con su hueso y todo. Chloe, no ladré, es que aquí vengo, que un metro me iba y y así. La gente me miraba desde la cafetería como diciendo, pobre mujer. Pero al final, bueno, al final se quedó y me compré mi café. Bueno, hermosos, a ver, en este mundo de Italia, he incursionado un poquito en las canciones de Mina, que no es que no la conociera Mina, es una maravillosa cantante, por supuesto, y siempre estuvo ahí como en mi... a cantar algo de Mina, tengo que cantar algo de Mina, está buenísimo lo que hace Mina. Y bueno, llegó la oportunidad y dije, voy a aprender canciones de Mina. Así que, bueno, obviamente había un montón para elegir, Valeria, Val Ambrosio me dio varios tips porque es fan de Mina, mi directora de Diario de un Ama de Casa, bueno, mi directora, me la adueñé. Val, si estás mirando o estás por ahí, te dejo un beso. Y al final elegí dos de Mina porque también las voy a hacer en el Tribüen y el sábado que viene, entonces será como más fácil, bueno, ensayar y aprenderme esas dos. Y por supuesto no podía faltar esta maravillosa canción. ¿Qué se llama? Ah, espera, espera, que me falta tunearme un poquito más, que tengo algo preparado para esta canción. Al final Charlo y Charlo se me hace el show eterno, ¿no? El toque Versace me faltaba. Ahora sí, parole, parole, ¿ves como Charlo? Parole, parole, al final parole, parole. Espero poder leer porque el foco me está cegando, pero bueno, voy a poder leer. Vamos allá, parole. A ver. Sí, más o menos. Voy a cambiar la chulita acá. Ahí va. Ahí, gracias. ¿Qué cosas sé? 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 No, qué cosas sé? No tiempas es. No, no, no. No, 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 no. Proprio ormai, adesso ormai, chi può provare, chiamami Tormento dai, già che ci sei. Caramelle, non ne voglio più, la rosa violini, questa sera raccolta l'un'altra, violine rosse e posso sentire, quando la cosa se va, sempre va, quando il momento e il tempo si vedrà, chi dice? Parole, 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 soltanto parole, parole tra noi. ¿Qué cosa sé? ¿Qué cosa sé? ¿Qué cosa sé? ¿Qué cosa sé? No cambié mai, no cambié mai, no cambié mai, proprio mai Nessuno più ti può fermare, chiamami passione, dai, visto mai Caramelle, no ne voglio più, la luna di Grilli normalmente mi tengono sveglia Mentre io voglio dormire e sognare L'uomo che rotta a chi c'è quando c'è Che parla meno e vuol piacere a me Parole, parole, parole Parole, 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 parole Parole, 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 parole No ha de sol tanto parolet, parolet, la noche. Y esas cosas. Gracias chicos y chicas, buenísimo. Esta es una buena, buena, brava, bravísima. Brava, brava, son tanto brava, brava. Son tanto brava, son tanto brava, son tanto brava. Faccio così, con la voce, se me lo enseñó, lo sí. Forza, forza, qualche nota no, no, no. Yo estoy en la misma, pero yo soy un cierto que así. Nesuno sabe cantar. Son como un uccellín, sentí il trilo, sentí il trilo. State para sentire esta noche, con lo que se me hace que so fare. Voy, va, dos, va, dos, va. Bueno, eso va en mi unipersonal diario de Nama de Casa. Y es un tributo a mina que hemos puesto ahí con Valeria Ambrosio, porque nos gusta. El que vio el diario de Nama de Casa entiende a qué me refiero. Bueno, ¡qué calor! Se nota el veranito ya en el pueblo, en Madrid, en el pueblo. Acá, cerca de Madrid. Y además estamos en una casa que no hay tanto verde alrededor. Y notamos un poquito el calor, cómo sube. Bueno, hermosísimos. A ver, vamos a hacer una canción bella, 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 bella. Tengo tanto papel hoy también. Como cuando hice el show en francés. Mucho papel porque son muchas letras. No me dan el cerebro para tanta letra. Tengo que practicarlo mucho más. No me da tiempo en una semana para meter diez canciones, más las del Tribüeñe, que son un montón. Algunas se repiten en el Tribüeñe. Hago muchas cosas que ya... En el teatro Tribüeñe, el sábado digo. Que ya conozco y que ya he hecho, pero tengo muchas cosas nuevas. Tengo coreografía. Voy a bailar. Oh, y entonces hay que... Esta canción es preciosísima, preciosísima también. La hizo... Bueno, yo la conocí por lo menos. La hizo popular Charles Crosnabourg. Y mi mamá la ama. Así que se la voy a dedicar a mi mamá. Y estaba la versión en italiano. Porque se llama Venecia sin ti. Pero yo quise cantarla en español como la canta mi mamá. Que la va canturreando por ahí. Y... Así que, bueno, aunque no sea en italiano, habla de Venecia. Así que me vale perfectamente para este show. Así que, amores. Pero voy a cambiar de lugar el papel, eh. El papel, lo dije en italiano. El papel, no. Me lo estoy inventando. Ahí, les puse el escote en plena vista. Lo siento, pero es que no me da para más. Ahí. Ya está. Bueno, espero que estén contentos. ¿Cuántos idiomas cantás? Todos los que me dejan. Lo que pasa es que... Que ya me gustaría hablarlos. Sí, eso sí. La verdad es que me gustaría hablarlos. Pero bueno, no sé. Supongo que es cuestión de lanzarse y ponerse a ello, ¿no? Que todo es práctica en esta vida. Vamos con esa... Ah, no, esperá, mirá. Tengo una cosa muy bonita también para esta canción. Tonterías que hago, pero bueno. Me gusta. Mirá. Mirá qué cosa más bonita. Mirá qué cosa más bonita. ¿Me entrará? Sí. Uy. Ja, ja. Ahora sí. Cuando quiera, maestro. ¡Ah! Qué profunda emoción recordar el ayer cuando toda Venecia me hablaba de amor. Ante mi soledad, en el atardecer, tu lejano recuerdo me viene a buscar. Qué callada quietud, qué tristeza sin fin, qué distinta Venecia, si me faltas tú. Una góndola va, cobijando un amor, el que yo te entregué, dime tú, ¿dónde está? Qué tristeza. Qué tristeza hay en ti, no pareces igual, eres otra Venecia, más fría y más gris. El sereno canal, el sereno canal de romántica luz, ya no tiene el encanto que hacía soñar. Qué callada quietud, qué callada quietud, qué tristeza sin fin, qué distinta Venecia, si me faltas tú. Ni la luna al pasar, tiene el mismo fulgor, qué triste y sola está Venecia sin tu amor. Cómo sufro al pensar que en Venecia murió, el amor que jurabas eterno guardar. Sólo queda un adiós, que no puedo olvidar, hoy Venecia sin ti, qué triste y sola está. Qué triste y sola está. Ay, Benito, me hace reír mi vida. Me voy a saltar al vacío y vuelvo, me dice. No, amores, no. Nadie me salta al vacío, por favor. Esto es una evocación de una historia de amor en Venecia. Ya está. Cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia. Esto es, es evocación, mi homenaje a Charles-Rosne-Fuch. Mi homenaje a Venecia, mi homenaje a mi mamá, que ama esa canción y a todos ustedes que están escuchando. Muchísimas gracias. Los aplaudo así. Fernando, ahí estás, querido. Uf, sube la temperatura por aquí. Creo que viene mi amigo. ¿Cómo se dice? Amici. No, amici no. A ver, Chris, si estás ahí, tirame letra. Amici es amigo. Amico. Es que me confundan con el francés. Eso pasa cuando empezás a estudiar un idioma, se te empieza a mezclar todo. Se hace una pelota. Que a veces estoy con el francés y me viene el alemán, que también estudié un año. Después me viene el inglés. Es un lío que alucino. Pero bueno. Bueno, besísimos. Ahora, por supuesto que si estamos haciendo un homenaje a Italia, nuestra querida Italia, no puede faltar Puccini. Podría haber sido Verdi, pero hoy va a ser Puccini. Tengo a la gata subida al vestido, así que la voy a tener que tirar con amor. Me refiero a decirle a Michi que se quite del vestido. A ver si me deja, porque si no se van a quedar enganchadas y me va a costar. Michi, vení, mi amor, mirá. Te voy a presentar. ¿Ves lo que es? ¿Ves lo que es? Se trae el vestido opuesto, Michi. Hola, Michita. Ay, mamina. Michita, te gusta la lentejuela, ya vos. Porque te subí siempre ese vestido vos, ¿eh? Esa telita así. Michita está acá. Hola, Michita. Es más linda, Michita. Bueno, te dejo tranquila en el sofá, pero sin vestido. Vale. Muchas gracias, caballero. Caballeri. No es un vestido, es una tela, pero yo me hice un vestido con la tela hoy, esta tarde. Así. Tu vas, tu vas. Qué fácil, ¿no? Qué fácil, te haces un vestido de bala en un momento. Bueno. Bueno. Esta área de ópera se llama, se llama, se llama, es de Jenny Sichi, se llama Siki o Sichi, ¿no? Siki. Chris, help me. Oh, mío, papi no caro. Cuando usted quiera, maestro. Esta le va a tener que subir un puro, quizás el volumen. Oh, mío, papi no caro. No, 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 no. No, 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 no. Cuando usted quiera, maestro. Sí, sí, te voy a hablar, es de la paz, No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, 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 oh Ma tu avrai l'onestà di credermi Che sorpresa l'amore ti dà, nei tuoi occhi non vedo pietà Cosa siamo noi? Dove andiamo mai? C'è chi ci guida, sai Ma cosa dicono? Forse mi perderono No, tu mezzurro va, tu sei verito, quello che voleva, non mi basta più, prima non sapeva, ora ci sei tu, la tua bocca non mi griderei, ora io ti credo. Oh 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 Perfecto, me dice, no, muchas gracias, Cris, te debo el bacio, dije bacio, porque estoy leyendo, todavía estoy leyendo, me cuesta, los idiomas que no hablo, me cuesta mucho más memorizar las letras, entonces dije bacio, sorry, pero bacio, bacio, bacio para todo, para el tuti, bacio. Bueno, preciosos, y bueno, toca despedida, toca despedida, esa es mi vocalización estrella, se sigue sumando gente, qué lindo, buenísimo. Bueno, entonces, nos vamos a despedir con una canción también preciosísima, que hizo muy popular, muy popular, muy popular, ay, no me viene el nombre del cantante este maravilloso, ¿cómo se llama el tenor ciego? Andrea Bocelli, Andrea Bocelli, no te vayas, quedate, me dice Ignacio, es que es tarde, no sé qué hora es, bepa, 10 y cuarto. Acabo justo a tiempo, son unos 45, 50 minutitos que estoy durando, para que la gente pueda dormir después. Bueno, eso, Andrea Bocelli, y bueno, la cantó a dueto, bueno, con mucha gente, pero con Sarah Brightman, por ejemplo, y bueno, yo la quería hacer hoy para despedirme, es preciosa la canción, se la quiero dedicar a todos, pero esta va en especial a mi querido hermano Alexis, hoy va muy familiar la cosa. Este, porque nosotros, bueno, siempre solíamos cantar a dúo, y yo sé que estas canciones a Ale gustan mucho, y a Nan, que está con Ale también, te la dedico Nan, es una canción muy bella, de amor, de cuando uno no está, cómo se siente el otro, ¿no? Conté partido, bueno, miré contigo, lo que pasa es que en inglés le han puesto time to say goodbye, por eso la elegí también para el final, que no es exactamente lo mismo, pero bueno, no importa. La cosa es, ah, mira, tengo aquí una chuletilla, de más o menos, cuando estoy solo, en el horizonte miro, faltan las palabras, falta el sol, cuando, cuando en una habitación no hay sol, falta la luz, si tú no estás conmigo, ¿no? Es un poquito ese el resumen de la canción. Tú encendiste mi luz, bueno, time to say goodbye, o cuando te partiro, voy a partir contigo lugares que nunca he visto, que nunca he visitado, y las naves van al mar, contigo, no necesito, sin ti no existo, contigo viviré. Perdón, se me, tengo un pollito ahí, intentamos a veces hacerla juntos. Ah, Nan, o sea que la estáis cantando con Ale, buenísimo. Sí, bueno, la versión, claro, que canta dúo, Andrea Bocelli con Sarah Brightman, está muy aguda para mujeres, está guay, pero hay que cantarla en plan lírico, ahí como, oh, 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 oh. Yo he elegido un tono un poquito más bajo para hacerla más abierta, no tan cerradita, más popular, más pop. Y bueno, perdonen que tenga estas cositas, siempre se moviliza todo en el peor momento, es lo que pasa con la voz a veces. Les mando besitos a todos, les voy a comunicar a través de redes sociales si hacemos un directo el viernes o el domingo, o, ojalá, o qué va a pasar, el sábado de momento sé que en el Tribüeño no vamos a poder transmitir en directo porque aún no estamos con ninguna plataforma para transmitir ese show del Tribüeño en directo, pero sí me han dicho que es posible que para los siguientes sábados tengamos ya o bien un canal del teatro donde se pueda transmitir en directo, o bien una plataforma de streaming buena, fiable, porque, claro, lo quieren hacer a varias cámaras, o sea, no es tan fácil como poner un teléfono. Yo podría poner un teléfono y transmitir por Facebook, pero bueno, aparte que no es lo que corresponde porque es una producción del teatro, del teatro y del señor Eugenio Gourmeta, este, pagando tampoco, lindo, no, si es que no se trata de pagar o no pagar, se trata de que no tenemos aún la plataforma de streaming hablada y organizada como para hacer un buen directo con eso, con lo que te digo, cambio de cámara, es un sonido increíble, o sea, que realmente luzca lo que se está haciendo en el teatro, porque no es lo mismo que yo aquí en el salón con mi teléfono, y son muchas cosas técnicas que van a estar funcionando a la vez ahí, pero no pasa nada, si no es el sábado que viene, que no va a ser, va a ser el siguiente o el siguiente, se va a poder ver seguramente el show, que va a estar muy bueno porque estoy acompañada por un montón de artistas maravillosos, va a haber humor, va a haber drag queens, va a haber baile, va a haber música en directo de instrumentos distintos en directo, va a haber Bollywood, va a haber acrobacia aérea, va a haber magia, el mago Josemi va a estar conmigo, que es buenísimo. ¡Hola, París! Así que nada. Bueno, con esto me despido, estén atentos a las redes si quieren saber cómo sigue la historia, Quarentin' for Lease, si va a haber una décima edición o no, si vamos a hacer el homenaje a Guadarrama y lo lanzamos la semana que viene, o si hago otro directo en el salón, así porque me apetece, el viernes o el sábado, para cerrar la etapa de Quarentin' for Lease, que sería el número 10, y después seguiremos transmitiendo en directo con mis amigos músicos, ya inventaremos cosas bonitas para haceros en alguna plataforma de streaming. Así que bueno, nos vemos por ahí. Ah, y atentos también a las noticias que, no me atrevo a decir fecha todavía, pero voy a lanzar una campaña de mecenasgo, de micromecenazgo, para poder hacer el disco, que no sé, el que no conoce el crowdfunding, básicamente, más que un mecenasgo, porque la figura del mecenas es realmente bonita, y hoy encima que estamos de Italia, necesito un par de medicis por ahí, alguien se ofrece. El mecenas, digamos, en argentino bancaba al artista para que pudiera ser artista, ¿no? En este caso es más como un acto de fe, te compro tu disco por anticipado, te compro tu libro por anticipado, lo que sea que se va a hacer, y con esa recaudación se hace realidad eso, ¿vale? Eso es la campaña de crowdfunding, que ya alguna vez la hice para poder hacer mi show de tango, y ahora lo voy a hacer para poder hacer el disco, que va a ser con videoclips, que ya voy a ver cómo me apaño para ir a Buenos Aires a rodar esa canción que quiero rodar en Buenos Aires, que ya tengo voluntarias, bailarinas, me dijeron por ahí, bueno, y entonces estar también atentitos a eso, igual os voy a ir contando todo. Así que nada, hermosos, time to say goodbye, vamos allá. ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.